Gracias, Presidente. Quiero aclarar, Presidente, que no voy a solicitar dispensa de trámites, sino que esta iniciativa pasará a la Comisión de Cultura y Educación para que se conozca en dicha comisión y se debata al respecto. Y no voy a concentrar mi intervención en deducir alguna responsabilidad en contra del señor Rubio. A quien dicho sea de paso, yo también le di a la iniciativa que se presentó allá por septiembre del año 2013 y concurrí con mi voto para que se le otorgara a él en su momento la distinción honorífica de distinguido ciudadano del Salvador. No voy a enfocar en este momento mi intervención en esa situación ni en el lamentable caso que le sucedió al joven Andy. Y que ya es conocido prácticamente no sólo por la comunidad nacional, sino que esto ha trascendido y ha llegado a niveles internacionales, más que todo en los Estados Unidos. Si no es quizás hacer un llamado de atención para las actuaciones que nosotros como diputados o para las decisiones que nosotros como diputados tomamos aquí en la Asamblea Legislativa. Yo he sido uno de los más férreos críticos de que lamentablemente el papel de la Comisión de Cultura y Educación en los últimos 10 años, en los últimos 10 años se ha convertido en un alto porcentaje para estar dándole reconocimientos honoríficos a muchas personas. Y a muchas personas que no merecen tener esa calidad o no merecen tener esa condición. ¿Pero qué es lo que pasa? Todos nosotros, todos nosotros, por ganar simpatías que se traducen posteriormente en votos, hasta nos tropezamos para dar reconocimientos a personas que a veces no reúnen las más mínimas condiciones para otorgarles dichas distinciones. Y aquí si vemos la designación o denominación de tales personas, les puedo asegurar que es una lista enorme. Hijos meritísimos, nobles amigos, noble ciudadano, distinguido ciudadano, a medio mundo. Y ya estamos choteando, y perdónenme que esté ocupando este término, una altísima distinción, una altísima distinción, que aquí a la primera persona que se le otorgó, y no hubo en ningún momento ninguna objeción, y fue por unanimidad, fue a la doctora María Isabel Rodríguez, a quien se le otorgó la orden José Matías Delgado. Pero hasta eso, se está lamentablemente desfigurando. Prevalecen muchas veces criterios políticos, casi siempre. Y lo último que se ve son méritos, son aportes, son servicios prestados a la patria, y que contribuyan al desarrollo de nuestro país. Pero aquí le damos reconocimiento a Reymundo y a todo el mundo. Bueno, en asambleas anteriores hasta Vicente Fernández le dieron un reconocimiento, y dicen que cantó aquí en esta asamblea legislativa. Aquí han pasado payasos, aquí han pasado muchas personas, y no hemos tenido el cuidado de seleccionar a las personas que en verdad se lo merecen. Y ahí está el caso, ahí está el caso. Le hemos otorgado la distinción honorífica de distinguido ciudadano salvadoreño, o de El Salvador, a esta persona, quien fue el responsable de la humillación, y de la indignante decisión de sacar a un joven salvadoreño, y consecuentemente perjudicar el honor de su familia. Y eso es grave. Alguien que ha cometido una circunstancia que permitió una acción de esa naturaleza, no merece ser o no merece tener este reconocimiento. Va a llegar a la Comisión de Cultura y al final, yo estoy bien claro de eso, los diputados son responsables por sus propios actos. sin embargo, sin embargo, es momento de sentar un precedente, porque sería primera vez que esta Asamblea Legislativa le retira, derogando dicho decreto, la distinción honorífica a una persona. O si no, pues, ahí vamos a estar siempre chineando o solapando muchos reconocimientos a personas que posteriormente resultan cuestionadas. Yo me recuerdo que hace algunos años, tres años quizás, cuatro años, se le dio a un ciudadano norcoreano una distinción honorífica. y meses después, se fue, cerró sus empresas y dejó en la calle y sin trabajo a cientos de mujeres en una maquila. Sin mayores explicaciones y sin brindarles ninguna prestación laboral. Y aquí vino a recibir tal distinción, por cierto, hasta sin calcetines. Y con el pelo pintado de rojo o de verde. Esas son las distinciones que estamos dando últimamente. en esta asamblea legislativa. Hay que tener mucho cuidado. Por sobre todo, por sobre todo, con esta última orden, José Matías Delgado, que se ha creado acá, que debe de otorgarsele a personas que han hecho méritos más que suficientes para ostentarla. Pero aquí no. Inventamos darle a los equipos campeones, inventamos darle a los de basquetbol, a todo el mundo. A todo el mundo reconocemos aquí. Entonces, este caso nos llama mucho la atención porque fue indignante y yo tengo la íntima convicción que a esta persona que se le ha otorgado dicho reconocimiento no debe porque no tiene los méritos para poder ostentar dicha condición. Y ojalá podamos sentar un precedente. Ojalá podamos sentar un precedente. así es de que muchas gracias por la oportunidad presidente. He pedido que esto pase a la comisión respectiva y ahí se conocerá, se va a debatir sobre el tema, ¿verdad? Y pues aunque estemos precisos por irnos, definitivamente esta situación teníamos que haberla escuchado. Por cierto, de 11 directivos solo veo a 4 en la mesa presidiendo esta sesión plenaria. Muchas gracias, pasen buenas noches. Gracias. Gracias.